¡Aquí va! ¡Dinano! ¡Tricero! ¡Talo! ¡Bracchio! ¡Drago! ¡Dinosueno! ¡Moder del aire! ¡Agua! ¡Tierra! ¡Trono carmesí! ¡Trono azul! ¡Poder Samurai! ¡Tormenta ninja! ¡Poder Ranger! ¡Ataque! ¡A ellos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Lázar! ¡Odio a estos payasos! ¡Por allá! ¡Ya! ¡Modo Super Dino! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No! ¡X 건 chemistry! ¡Vamos, Super Dino! ¡Ya! ¿En equipo? ¡De acuerdo! ¡Ya! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Bueno escudo! ¡Lácelo! Yo continuaré. De acuerdo, amigo. ¡Brachio, vara! ¡Esfera de energía! ¡Dun! ¿Estás bien? ¡Ya verás! ¡Hagámoslo! ¡Modo Super Samurai! ¡Modo Super Dino! ¡Ya! 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 ¡Motocompero activado! ¡Ya! ¡Poder Triásico! ¡Ya! ¡Lamentarán todo esto! ¿Piensas lo mismo? ¡Exacto! ¡Modo Batallador! ¡Pasada de Fuego! ¡Modo Aedio! ¡Fuego! ¡Modo Aedio! ¡Modo Aedio! ¡Modo Aedio! ¡Modo Aedio!